Al Club Deportivo Castellón, acaba de saltar al terreno de juego y justamente con el equipaje que es el segundo equipaje del Club Deportivo Castellón. Otra visita más, que es la cuarta que hace el Club Deportivo Castellón a este estadio pequeño y tercermundista. Y que ojo las filigranas que hemos tenido que hacer el equipo de televisión de Castellón para llegar y encontrar este campo. Y hoy es el... ...y todos los seguidores que han querido estar con el Club Deportivo Castellón. Han podido, los han arrinconado a los que animan del Hospitalet y son superiores los nuestros. Los alvinegros que no han parado, pero que están esperando y deseando que venga ese primer gol. Ha habido un momento que parece que hayan perdido el centro del campo. Y me da miedo cuando Martín tiene una tarjeta, me hace sufrir, porque rapidito puede venir la otra y jugar con uno menos, pues se nota. Ahí va Mendigán, controlando el balón. Le ha pasado infante. A mí me dolería regresar hasta Castellón con el empate a cero, porque hay equipo aquí y lo está demostrando cada domingo para ganar el encuentro. Ahí está Martín, que me hace temblar, me hace temblar. Que le quiten el balón y que al final... Muy bien, infante. Infante en dos hombres. Y balón que va para Mendigán. Julián, Julián Saltano ha podido, pero Paco López puede hacerse con el balón. Lucha Paco López, se ha hecho con él. Todavía no ha podido hacer la jugada y se la ha metido. Y que llevan brazaletes todos los jugadores por la muerte del presidente del Castellón. Vamos ahí Paco López, puede gatillar. ¡Ole, Paco López! Se veía venir, se veía venir. Se veía venir que en el mínimo descuido se tapa la cara. Allí está enfocando en estos momentos las cámaras de televisión de Castellón. Le ha dedicado el gol una vez más a su hijo que nació hace pocos días. En la camiseta se ha levantado la camiseta y la colla el vinegro y el orgasmo el vinegro. Al minuto 7, la segunda parte que decíamos Eugenio del Club Deportivo de Castellón. Pues sí. El futbol ofensiu desde el primer moment.